Se conoció en las últimas horas el informe sobre los resultados del grupo de Ecopetrol en el primer trimestre de 2023, ante lo cual se pronunció Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. Ecopetrol finaliza el primer trimestre del año con destacados resultados operativos y financieros, fruto del compromiso de 18.000 colaboradores y más de 100.000 trabajadores de las empresas aliadas, a quienes hoy quiero agradecer y felicitar por estos logros. Entre enero y marzo alcanzamos una utilidad de 5.7 billones de pesos, ingresos por 38.9 billones y una producción promedio de 719.000 barriles equivalentes por día, consolidando su tendencia al alza. En este informe se destacan utilidades netas de 5.7 billones de pesos, ingresos por 38.9 billones, una producción promedio de 719.000 barriles por día y una carga de refinación consolidada de 412.000 barriles por día, entre otros resultados. Esta primera parte del año también nos deja buenas noticias en el frente de la exploración, con dos pozos que resultaron exitosos, Arrecife Norte 1 y Tororoy 1, que fueron perforados en 2022 y finalizadas las pruebas iniciales durante el primer trimestre de este año. A la par con el desarrollo de nuestras actividades operativas, seguimos invirtiendo en proyectos que benefician a las comunidades en distintas regiones del país. De igual manera, el presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, ratificó su compromiso por mantener y fortalecer la Estrategia 2040 del Grupo Ecopetrol, con miras a que la empresa continúe siendo un referente para el sector energético, con excelente desempeño operacional y financiero, un objetivo muy importante al proyectarla como un referente mundial para la transición energética.